Bueno, buenas tardes, Ochoa, anhelo que se encuentren muy bien. Por acá tenemos nuestro primer estudiante cumplido, Juan Esteban Quiroz. ¿Cómo está Juan? ¿Mi hermano bien o no? ¿Todo bien? Bien. Bien, usted. Ah, me alegro. Bueno. Bueno, y nos vamos comunicando. Lo primero que voy a hacer es que voy a compartirles a ustedes el formulario de la asistencia. Bueno, entonces les voy a compartir a ustedes la asistencia, por favor, para que me vayan. 8A. Ah, está por el WhatsApp. 8A, 8A, 8B. Bueno, se los va a mandar por el chatel. Ey, Quiroz le mande ahorita la invitación por Facebook o por WhatsApp. Por WhatsApp. Ah, acá. Entonces les voy a compartir a ustedes la asistencia para que, por favor, me la llenen. Está, ustedes saben que la nota que yo voy a sacar este mes, este periodo, este semestre, va a ser muy relajadita, pues, por estas condiciones. Ahorita les explico cómo va el proceso. Y algo que voy a tener muy en cuenta es esta asistencia. Esta asistencia, como las clases pueden ser sincrónicas y asincrónicas, porque ahorita les comparto esta misma clase por YouTube. Entonces, si alguien no se pudo ver la clase en este momento, cuando se la vea, entonces puede hacer la asistencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase de hoy? Bueno, un saludo muy especial a todos los que acaban de conectar, a Angie, a Emanuel Acosta, a Daniel Camilo, Santiago Román, Gerardín. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Primero, les voy a volver a compartir, o les voy a por acá, quiénes son las personas con las que he tenido contacto. Las que no he tenido contacto, si alguien sabe de ellos, por favor, le avisa que se comunique conmigo. Voy a leerlos, que no he tenido contacto. ¿Cuál es lo que va a hacer en el día de hoy? Mañol, no. Ok, Mañol, bien, por allá, por las playas y por las playas, y me ha sido un problema con el internet, porque creo que se robaron el cable. Wendy Bolívar, no sé nada de ella. Jessy, tampoco. Felipe Maya, tampoco. Esteban Pérez, tampoco. Chávez Pérez, tampoco. Porque creo que eso ya me escribió el correo. Valeria Pizarro, tampoco. Yo, Juan Restrepo, tampoco. Valeria Rodríguez, tampoco. Sabini, tampoco. Samuel Román, tampoco. Juan Felipe, soy... ¿Qué hoy? Pero la última vez que estuvimos en la clase, yo me acuerdo que Sabini es lo que Sabini es lo que conectó. ¿Sí? Sí, entonces, seguramente ya no me ha escrito un subcógeno, están lloradas de la reunión. Ahorita comparto otra vez esto, para que los ciudadanos en el que yo me guíe a Jesús con lo que yo me voy a guiar, que lo vuelvan a hacer. Ni Manuela Vázquez, ni Urenel Vélez, ni Carolina Zapata. Sin embargo, me han llegado unos correos, y unos cuadernos. Esos cuadernos, ¿quién envió cuadernos acá? Ah, no, este grupo le han enviado cuadernos. Pero han enviado correos, que los estoy revisando, Sara Moreno, Wendy Bolívar, Alejandro Soto, Valentina Ruiz, Juan Manuel Taborda, y Eliana. Y a estos otros correos han enviado Felipe Villada, Sara Moreno, Charon, ah, que por acá Charly se ha escrito, Alejandro Soto, Juanita Escobar, Gerardín, Alejandro Soto, y Luis Felipe Montoya. Estos ya son cuadros que estoy revisando, si de pronto lo leí en esta lista, ahí están acá, que es, ignoren el mensaje. La clase de hoy va a estar dividida en dos partes. La primera es, en la clase pasada ya habíamos explicado, habíamos explicado la guía. y hay personas que ya han, 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 han trabajado sobre esta guía. Hoy vamos a hacer, la primera parte, vamos a resolverla, vamos a resolver hasta cierto punto. y después, vamos a hablar, de cómo va el curso de emprendimiento digital, para los que escogieron esa parte. y al final, en el grupo de WhatsApp, les voy a compartir, eh, la cilografía del día de hoy. Entonces, les voy a compartir, una guía ya resuelta, o la que estoy resolviendo, formulando, y les voy a compartir también, un video, para los que escogieron el curso de emprendimiento digital. Entonces, recuerden, viene la asistencia, ahorita comparto esta lista, si alguien está acá, y ha enviado correo, o, se ha manifestado, y no está, pues, también sería bueno que me lo, me lo dijera. Y ya acabo de mencionar, quienes me han enviado, enviado, entregados por correo, por cuaderno, eh, no me ha llegado ninguno, ni tampoco impreso. Está listo, la guía. Ustedes van a trabajar en esta guía, y se van a encontrar con esta parte. Esa guía, ustedes, eh, ustedes, bajan, bajan, buscan tecnología, espero que les hayan divertido, con esta guía, integral, bajan, 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 y, esta es la guía, que deben desarrollar, en clase de tecnología informática. Les recuerdo que esta guía, es más que todo, para personas, que no tienen, que no tienen, computador. Sin embargo, eh, vamos a explicar acá, tan siquiera, hasta el punto dos, o tres. Ustedes saben que, ustedes tienen, todos los temas, para entregar esto. Y esta guía, relativamente, si usted le, invierte todos los días, un puntico, es fácil. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, con un proyecto de emprendimiento. Entonces, el ejercicio, es el proyecto de emprendimiento, que yo estoy realizando. O sea, que acá yo les estoy enseñando a ustedes, con el ejemplo. El proyecto, que, que está haciendo el borrador, resolviendo esta guía, es el mismo proyecto, con los que nos fuimos, para el curso, de emprendimiento digital, o sea, que esta explicación, le va a servir, tanto, para los que escogieron, la guía, como para los que escogieron, el curso de emprendimiento digital. Los que escogieron, el curso de emprendimiento digital, se están ahorrando, realizar esta guía, porque yo la voy a hacer, por todos. Entonces, cuando uno, yo les recuerdo, que esta guía, es acá, de, de, del programa, de Capital Semilla, el capital, el programa, de Capital Semilla, es un programa, que tiene la alcaldía, de Medellín, donde, hace una convocatoria, para, personas que tengan, proyectos, o ideas de negocios, y en, cada, eh, comuna, y en cada, corregimiento, de acá, de Medellín, hay una oficina, que se llama, los sedesos, y en esos sedesos, es donde le das, el acompañamiento, para formular, este tipo, de, de cartillas, luego, cuando la formulan, ingresa una participadora, en el concurso, Capital Semilla, y si llega, hasta, hasta el final, tiene que presentar, algo que se llama, un pitch, un pitch, es si usted, convence, a unos inversionistas, en tres o cuatro minutos, para que inviertan, en su idea de negocio, y, ahí, son como, 15 o 17 millones, de pesos, que le dan a cada, al proyecto, a los proyectos ganadores, entonces, cuando uno está, formular, este tipo de proyectos, uno hace, muchos borradores, entonces, vamos a analizar, el borrador número uno, que lo vamos a analizar, más o menos, el punto dos, o tres, y ya la próxima, el encuentro, lo terminamos, entonces, acá, ustedes, los que escuelvan, aquí, atenden, sobre qué proyecto, de emprendimiento, van a realizar, recuerden, que es el proyecto, de emprendimiento, tanto, para los que hicieron, el curso de emprendimiento, por lo que estamos haciendo, para los que escogieron la guía, es para final del año, realizar la pérdida, de emprendimiento, de institución educativa, donde nos va a tocar, exponer, nuestras ideas, de negocio, los que escogieron la guía, la que escriben, en esta obra, y, los que escogieron, el curso, de emprendimiento digital, van a exponer, una tienda virtual, entonces, el ejemplo acá, vamos a hacer, con una tienda virtual, entonces, nombre del proyecto, la idea de negocio, entonces, por ejemplo, mi tienda virtual, que voy a colocar, un ejemplo, se va a llamar, Jockey Store, para los que van a hacer, el curso de emprendimiento, desde las primeras clases, se colocó, un compromiso, que era, que fueran pensando, cuál es el nombre, de la marca, que ustedes van a crear, en su tienda virtual, yo les pido el favor, que ojalá, ya tengan, ese nombre ya, en mente, entonces, ahí van a crear, una marca, entonces, listo, nombre del proyecto, va a ser una tienda virtual, con el nombre, Jockey Store, usted ya le colocará, el nombre, que ustedes quieran, acá, colocan entonces, el nombre, de, del integrante, de este proyecto, como yo les dije, que podían hacer, esta guía, en parejas, entonces, de acá, pueden colocar, el nombre, del otro compañero, esa guía, esa guía, se puede hacer en parejas, tres, primer punto, generalidades, de la idea de negocio, uno, uno, descripción, de la idea de negocio, en Capital Semilla, le colocó, una condición, que en tantas palabras, uno puede, debe definir eso, ustedes pueden gastar, las palabras que quieran, pero la idea, es que sea bien, 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 robustica, pues la sustentación, toda cada descripción, de la idea de negocio, entonces, si yo voy a colocar, una tienda virtual, yo la coloco así, yogis store, punto geekhop, punto io, porque así va a ser, la dirección de la página web, todos los que van a hacer, el curso de emprendimiento digital, van a tener, el nombre, de su tienda virtual, y va a terminar, en geekhop, punto io, y así nos vamos a ahorrar, el dominio, y el hosting, en donde nos saldrá, en cero pesos, descripción de la idea de negocio, yogis store, punto geekhop, punto io, es una tienda virtual, la cual se basa, en cuatro modelos de negocio, el primero, es el dropshipping, que consiste en comprar, eh, coloquemos acá, productos, que uno siempre lo va, lo va, lo va puliendo, en comprar productos, eh, baratos, y vender, venderlos, barrios, sin necesidad, tener inventario, si usted hace negocio, con un proveedor, el proveedor, le ofrece a usted, unos productos, esos productos, usted los ofrece más caro, la gente le compra a usted, y cuando la gente le compra a usted, usted le compra al proveedor, y el proveedor le manda, el producto, al cliente, y usted, y usted paga, eh, lo que el proveedor se lo dejó, este es un modelo de negocio, para atiendas virtuales, el segundo, es el marketing de afiliados, que consiste en ganar, una comisión por venta, realizada, si usted negocia, con el proveedor, el proveedor le dice, no vea, si no se lo va a dejar, barato, lo vamos a vender, a este mismo precio, pero si usted lo vende, a este precio, se va a ganar un porcentaje, una comisión, el tercero, es marketing de impresión, el marketing de impresión, es más que todo, para diseñadores, por ejemplo, si yo diseño, estampados para camisas, entonces yo hago, el negocio, con una empresa, que tenga las máquinas, para imprimir los estampados, y ellos me venden, por ejemplo, la camisa, digamos que a 12 mil pesos, entonces yo ya puedo, ofrecerla, en mi tienda virtual, con el estampado, la misma camisa, 12 mil, pero con el estampado, que yo diseño, supongamos que en 30 mil, cuando me la compren a mil, el pedido le llega, al proveedor, que tiene las máquinas, para hacer la estampa, y se lo mandan al cliente, por los 12 mil pesos, o sea, que ahí yo me ganaría, 18 mil, y el cuarto, es el drop branding, y este consiste, en realizar, alianzas, con influencers, para que la cuestión, en tiendas virtuales, es vender por internet, y cuando no vender por internet, necesita tener audiencia, seguidores, entonces, esas dos audiencias, uno las puede, conseguir, de tres maneras, la primera, es, de una manera orgánica, usted compartiendo cosas, en sus redes sociales, perteneciendo a grupos, y por ahí ofrecerlas, hay que invertir, mucho tiempo, la segunda, es usted pagando, anuncios en Facebook, y la tercera, es no pagándole a Facebook, sino, usted buscará, a un influencer, a un youtuber, y le dice, que vamos a crear, una tienda virtual, con el nombre, de la marca, influencer, y como el influencer, tiene 500 mil, o millón de seguidores, ahí se ahorra uno, todo, todo ese dinero, en anuncios, o en publicidad, en Facebook, entonces, el negocio de tiendas virtuales, es, es este, hay cuatro modelos de negocio, hay otro, que es vendiendo productos digitales, y los productos digitales, son más que todo, cursos, cursos, libros electrónicos, que es el quinto, que faltaría acá, pero este también, iría muy, muy parecido, en la parte, del dochipi, en la cuestión, que el dochipi, más que todo, son productos, eh, comunes y corrientes, desde una, eh, hebillita, hasta, hasta, hasta una nevera, muy bien, muy bien, listo, sigo acá, con la descripción, de la idea del negocio, este día, nace como oportunidad de negocio, en tiempos de confinamiento, donde el sector productivo, tuvo un freno en seco, y sus ventas físicas, se disminuyeron, y tiene como misión, activar la economía, el corregimiento, de San Antonio del Prado, recuerden que el proyecto, para los que estamos haciendo, el curso de emprendimiento, eh, inicialmente, vamos a quedar con la gente, de San Antonio del Prado, ya después, que se coja, el, el, el sabor a ese negocio, lo puede ampliar, en todo el planeta, trae un equipo, con la plataforma central, de Prado Online, que este se va a cambiar, para, tiendas virtuales, tiendas, de San Antonio, de Prado, el tienda San Antonio del Prado, va a ser, la página principal, donde, donde ustedes van a ver, qué productos hay baratos, para que ustedes, los ofrezcan más caritos, los ofrezcan más caritos, entonces, que se van a ver, el equipo, eh, la plataforma, y los comerciantes de la zona, que se van a ver, los proveedores, de los productos, a comercializar, en este, en este, dos paráfitos, acá, escribí, la descripción, de la ley de negocio, con el ejemplo, de una tienda virtual, los que están haciendo, la guía, pueden escoger, cualquier otro proyecto, cuando no vas a ver un proyecto, eh, se basa como en dos caminos, si va a ser productivo, o sea, con ánimo de lucro, o sin ánimo de lucro, y el proyecto puede ser, desde un club juvenil, hasta una empresa de, de, una, una microempresa familiar, de empanadas, acá, el caso lo hago, es con la tienda virtual, para que nos sirva, a todos el ejemplo, entonces, acá, en el borrador número uno, yo ya, coloco esto, para la próxima clase, entonces, yo ya lo pulo, y ya será, el borrador número dos, porque cuando, repito, cuando uno está formulando proyectos, uno saca borrador uno, borrador dos, borrador tres, uno tiene que hablar con, con, con otras personas, para que le dan el proyecto, para que le dan el proyecto, para que lo entienden, para que le rellenen una ortografía, entonces, este sería, el borrador número uno, donde describo, de qué se trata, mi proyecto, a emprender, desde el punto de vista, de una tienda virtual, que es, los que escogieron, el curso de emprendimiento digital, luego acá, uno o dos, aspectos que motivan el emprendimiento, desde acá, coloquemos, la pandemia, del actual año, nos ha traído un mensaje, muy importante, y es que tenemos que comenzar, a migrar, a la era digital, la virtualidad, la virtualidad, la virtualidad, junto al comercio electrónico, creó la necesidad, de actualizarnos, en la forma como se mueve hoy, el mundo, gracias al internet, acá lo que estoy haciendo, es argumentando, el negocio que va a colocar, pero que me motiva, que me motiva, que esa pandemia, a todos, nos creó la necesidad, de comprar por internet, luego acá, uno o tres, describa sus fortalezas, como emprendedor, acá le das uno, hay mucha ventaja, cuando uno está formulando, esos proyectos, en equipo, desde acá, empecé hablando, en plural, somos personas visionarias, ya que el job is store, se da un ejemplo importante, la comercialización, venta y transporte, de productos y servicios, del corregimiento, de San Antonio de Prado, por tanto, esto nos automotiva, y nos enamora mucho más, del proyecto, para que sea una realidad, al mismo tiempo, nos estamos entrenando, en realizar un trabajo colaborativo, con nuestros proveedores, y clientes, y en la clase pasada, dije, que un emprendedor, debe tener, tres cualidades, tres cualidades, la primera, es que sea visionario, la segunda, es que sea una persona enamorada, del proyecto, y la tercera, es que sepa trabajar, en, en, en equipo, entonces, acá, en, en esto de las fortalezas, coloco esas tres cualidades, número dos, definición del problema, desde el punto de vista, de los clientes, desde acá coloco, inicialmente, el marketing digital, que se realiza, que, inicialmente, el marketing digital, que se realizará, será una manera, orgánica, los cuales, serán nuestros contactos, en la red social, de Facebook, inicialmente, nuestros clientes, van a ser nuestros contactos, en Facebook, y esto, y esto, además, en nuestra primera estrategia, de vender, de manera orgánica, o sea, de manera orgánica, es sin pagar, problema, en el corregimiento, de San Antonio de Prado, tanto en la zona urbana, como rural, existen personas, que necesitan hacer compras, por internet, pero no manejan, métodos de pago, como tarjetas de crédito, o Paypal, Payú, Mercado Pago, etcétera, inicialmente, estos clientes, serán contactos, serán nuestros contactos, en redes sociales, y acá el problema, que vamos a solucionar, con estas tiendas virtuales, es que, los clientes, va a dirigir, más que todo, a personas, que quieran comprar por internet, pero que no tengan, que no tengan, tarjeta de crédito, ni estos medios, el que me está relleno, la pizarra, yo le pido el favor, que me la ahorren, que yo me doy cuenta acá, ¿quién lo está haciendo? Gracias, alternativas actuales, en este momento, la alternativa actual, más parecida, a lo que nosotros queremos, emprender, es, negocios, de acá al Prado, que no tienen página web, no tienen tiendas virtuales, no tienen ese tipo, de comercio, sino que, lo hacen por, por pedidos, por domicilio, más que todo, por WhatsApp, entonces, estos dos punticos, pues, el día de hoy, es lo que quisiera, que, que analizáramos, si alguien tiene alguna pregunta, es el momento, entonces, este es el momento, y la próxima clase, vamos a, a solucionar, del punto 3, al 5, hola, ¿yoguis? Entonces, más o menos, ¿en cuánto tiempo, empezamos a hacer, podemos empezar a hacer, lo que realmente, importa, es el ácido, y cuál es cada uno, a listo, entonces, hermano, cuando se va a meter, a un negocio, el primer consejo, es que uno, lo tiene que conocer, muy bien, muy bien, muy bien, yo ahora, como no he tenido, el tiempo de hacer, el curso, como yo quiero hacerlo, porque para, yo comenzar a hacer, el curso, como lo quiero hacer, con los video tutoriales, yo ya tengo que tener, todo montado, todo, 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 y siempre, hay cosas que, que cranearse, entonces, yo ahorita, les voy a compartir, un video, ese video, es como que, una tienda virtual, en 60 minutos, pero ese video, es de la manera, pues, tradicional, que uno empezaría, teniendo inversión, cuando yo les, les, cuando bajemos, toda esa información, a lo que yo les quiero compartir, que es, hacer lo mismo, pero sin pagar, un solo peso, entonces, yo quiero que ustedes, comparen, las dos, las dos soluciones, por el momento, esto, Juan Esteban, eh, tomémoslo, como un entrenamiento, eso no lo tomemos, por un, por clase, o por nota, por eso, no se preocupen, tomen esto, es como una, como una oportunidad, Juan, pero yo que hermano, a su, a su respuesta, yo creo que, para este periodo, no nos va a dar, de tener la, física, física, acá, lo que estamos haciendo, es entrenarnos, en el negocio, ahorita, aprovecho acá, la pregunta, de Juan Esteban, por ejemplo, cuando, empecemos ya, el negocio en sí, esta va a ser la tienda, de ustedes, sino que, me voy a colocar, cositas, ya sea como una tienda, virtual, inclusive ustedes acá, o sea, la idea es que, cuando comencemos ya, el curso, en forma, o sea, en ese momento, estamos en un entrenamiento, capacitándonos, y viendo cómo es, esta vuelta, pero ya los que, vamos a, con esto, por solamente, escoger, eh, ya van a ser, este curso, eh, yo ya le voy a dar, esta tienda, virtual, y esta tienda, virtual, lo único que van a hacer, es, personalizarla, y personalizarla, ¿qué es? cambiarle este nombre, cambiarle este logo, que cuando le entren, den acá en el whatsapp, se vaya para el whatsapp de ustedes, para que ustedes vendan por el whatsapp, acá, si no cambian ese numerito, o si ustedes, van a, a vender por, por, por messenger, la página también, la página también, la página también va a quedar con, con el, con el botoncito del messenger, o sea, que ustedes pueden vender, tanto por whatsapp, o tanto por messenger, sino que aquí no va a aparecer el messenger, porque, no lo he subido, al hosting, pero, desaparecería, más o menos, como va a aparecer acá, dos, uno, un, cero, acá, entonces, va a tener su página virtual, su tienda, en, eh, en celular, sería más o menos así, entonces, en celular, la gente va viendo su tienda virtual, y acá va a tener, va a comunicarse con el cliente, por whatsapp, o por messenger, entonces, esta página, Juanjo, es la que estoy puliendo, para que, en el momento, que empecemos en forma, yo se las paso a ustedes, y les enseño cómo montarla, al hosting, con el dominio, gratis, pero, quiero que, cuando se las pase a ustedes, ustedes tengan que hacer, lo mínimo, para que les funcione, profe, otra cosita, otra cosita, es que, es que me gustaría, ayudar a mi abuela, a hacer, realmente, creer, más o menos, es que, a crear una página, pues, donde yo pueda ayudar, a ayudar, a ayudar, de manera virtual, entonces, se puede ser, a nivel, pues, de, de la casa, ojalá, entonces, se puede, de las, y, más, poblados, poblados, hermano, vea, yo, cuando les pase a ustedes, esa tienda, ustedes pueden comercializar, lo que quieran, la idea, es que ustedes, por ejemplo, el ejemplo, que siempre coloco, a mi mamá, hace crochet, bueno, yo le voy a hacer, la tienda virtual, ella, lo que usted va a hacer, es que, en la tienda virtual, va a colocar, las fotos, de las luciditas, de las ruanas, que haga su mamá, en crochet, y usted las va a ofrecer, en, en, en Facebook, entonces, la gente de Facebook, va a ir a la página, y la, en la página, va a ver los productos, ah, me gustó esta camiseta, lo contacta usted, por WhatsApp, por Messenger, y, y ahí cierran el negocio, y ya, todo el porcentaje, es para usted, y su abuelita, ah, bueno, como muchas gracias, entonces, por ejemplo, en el caso suyo, de las cremas, claro, y coloca ahí, cremas, eh, también al por mayor, o sea, la cuestión es no, es uno testear, la palabra se llama, testear productos, no, cuando comienza, con una, con una tienda virtual, uno inicialmente, comienza con una tienda, como, de todo, una tienda general, y coloca varios productos, y con el tiempo, usted se ha dado cuenta, que productos, son los que vende más, entonces, ya después, hace otra tienda, que se llama, tienda de nicho, donde solamente ofrece, esos productos, si en su casa ya, ya tienen, todo montado, en la, en, en crear, y vender las cremas, hombre, haz uno que usted le tome las fotitos, a la crema, y, si viene para acá, coloca acá una crema, acá en ver, va a aparecer este otro catálogo, y puede colocar acá, eh, usted chupándose la crema, por acá su abuelita, por acá, los amigos, y ya por acá, la habían, le pedido a usted, para, para la crema, pero yo creo que, por la cuestión del negocio, de cremas, es más que todo, venderlos, al formación, que vendan más, eh, que si, venden cremas, pero, no sé, para fiestas, porque ya una, ya se fue, inténtelo, testé, Juan, cómo te va, entonces, esta tienda, que yo le voy a pasar, entonces, en esta tienda, ¿qué hice? Excelente, exclusivo, y rápido servicio, en el corregimiento de San Antonio de Prado, lo pueden chuliar, acá dice Yogis Express, acá van a colocar, el logo de ustedes, que en cambio, les voy a compartir, una página, donde ustedes pueden hacer, el logo gratis, luego acá, el botoncito de bienvenida, de quienes somos, el WhatsApp, el Facebook, aquí hay que crear un fanpage, la forma de pagar, es contraentrega, porque si vamos a hacer, pagos en línea, entonces, ya nos tocaría pagar, comisión, y tener cuenta, en el banco, acá es contraentrega, nosotros le entregamos el servicio, y paga, y acá, ustedes publicarían, sus productos, por acá, hay un botón, de reclamos, hay que saber, atender al cliente, y si de pronto, el producto le llegó mal, hay que responder por él, y acá iría el de WhatsApp, y por acá iría el de Messenger, por este lado, la tienda, el principal, va a ser esta, entonces, va a cambiar el nombre, para tiendas de San Antonio de Prado, entonces, ustedes pueden entrar acá, van a ver acá, todas las tiendas, de San Antonio de Prado, entran para una tienda, acá va a decir, el producto, y el valor, entonces, ya pueden comprar este producto, y si ustedes ven que está barato, lo van a ir ofreciendo en su tienda, más caro, o acá, hablamos con el proveedor, en donde la, la comisión, te darían acá, y por acá verían la fotito, y por acá lo compran, esta, es como decir, la, la página principal, donde vamos a publicar, todos los proveedores, y los productos, que en acá, son los que ustedes van a promocionar, entonces, para los, para los que escogieron la guía, ahorita les comparto la guía, que estoy solucionando, que es esta, para que la tengan como ejemplo, para los que, escogieron el curso de emprendimiento digital, les voy a compartir, este, video tutorial, este, 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 este tutorial, ahora, resumen, mucha parte, de lo que vamos a seguir viendo, en este curso de emprendimiento, porque esto, lo seguimos el otro, el otro, el otro periodo, entonces, la idea es que se vean este video, no se preocupen, que no va a haber examen, no van a haber preguntas, nada, si a ustedes les gusta este negocio, que para mí, más que todo, es una oportunidad, y que ustedes la tengan ahí, en su proyecto de vida, eso es lo que me interesa a mí, siempre les he dicho a ustedes, que no se preocupen por la nota, sino por aprender, entonces, ahorita les voy a compartir, este video, duró una horita, para que se vayan, metiendo, juntando, del negocio, y también les voy a compartir, esta página, donde se pueden registrar, con Facebook, y acá pueden hacerle, el logo, y la portada, de su tienda virtual, para cuando hagamos, el fanpage, esta página, es un regalo, que ahorita les comparto, la guía, con la que estoy solucionando, para los que escogieron guía, como ejemplo, de todas maneras, si estoy en el curso, emprendimiento digital, es bueno que la lean, porque esto es como, esta es la tarea, que les tocaría, a los del curso, de emprendimiento, pero yo se la estoy haciendo, bueno que la lean, les comparto el curso, y les comparto, esto, para que vayan haciendo, su logo, listo, hasta ahí, alguna pregunta, recuerda, que los que están haciendo guías, si las tienen, lo ideal, es que lo hagan, en hojas de blog, y esas hojas de blog, los que están haciendo, los que están haciendo, hay unos alfabetizadores, en el colegio, que las están recibiendo, entonces nosotros, los profesores, estamos yendo, por esos trabajos, los calificamos, y si en el caso, que sean cuadernos, se vuelven a llevar, los que hagan, la guía, yo les pido el favor, que sea, en hojas de blog, los que están haciendo, el curso de emprendimiento, muchachos, este curso, es el más, el más fácil, que, que, que ustedes van a hacer, en su vida, porque acá solamente, necesitamos ver los videos, y, mucho más importante, es que, esto que les estoy enseñando, tenganlo, tenganlo en cuenta, en su proyecto de vida, y esto, nace más que todo, en esta, en esta, en esta adversidad, que nos tocó vivir, o nos está tocando vivir, por cuestiones de la pandemia, muchas personas, se vieron afectadas, en su parte laboral, porque tienen trabajos, tradicionales, y los que trabajan, por este tipo de medios, su vida siguió normal, tanto en la parte laboral, como económica, yo aquí no lo escucho nada, no, ahí, ahí me escucha, aló, sí, sí, se escucha, hey, Juan, ¿estás? ¿estás o no? Entonces, repito, lo de las guías, les comparto ahorita la guía, para que lo tengan de ejemplo, los que estudian en el curso, lo único que me interesa, es que se vayan untando del tema, vayan untando del tema, no se preocupen, por nota, aquí lo que necesitamos hacer, aprender cosas, que nos sirvan, para la vida, inclusive los que están haciendo la guía, si emprenden ese proyecto, en algún momento, van a necesitar, una página web, o una tienda virtual, ya, por acá, ya saben que está, el conocimiento, hoy en día, lo importante, no es uno memorizar cosas, sino saber, dónde está la información, ustedes sepan, que por acá, en el curso del 2020, tecnología informática, hay información, de cómo crear, de cómo crear tiendas virtuales, de cómo aprender, estrategias de marketing digital, y cómo es todo este rollo, del comercio electrónico, que para mí, es, pues, los negocios, no del futuro, sino hoy en día, personalmente, creo, que, los proyectos, empresas, tiendas, lo que sea, que no tengan, un mínimo, una página, en internet, tienden a desaparecer, porque la competencia, esta es por, por, por la parte de, de, del marketing digital, por, por parte del internet, pues, entonces, sea, por donde sea, yo sé que esto nos va, a servir, para nuestras vidas, y yo, estoy muy animado, con este proyecto, y, quiero que ustedes también, lo estén, por acá, dice, que en Blandón, pero, ese documento, que usted está mostrando, lo tenemos que hacer todos, no, solamente, los que escogieron, guía, por acá, Juan Manuel, le escucha bien, no sé, que le habrá pasado, a Esteban, muchachos, alguna otra pregunta, inquietud, sugerencia, saludo, don Kevin, Adrián Yuca, Daniel, Caterin, Juan Manuel, Santiago Román, Kevin, los que escogieron, curso de emprendimiento digital, lo único que tienen que, hacer, es verse un videíto, que ahorita les voy a compartir, por el momento, y también les voy a compartir, una página, donde van a aprender a hacer, publicidad, de una manera muy fácil, como les digo, acá la única intención, es que nos juntemos, de este tipo de, de emprendimiento, estudiantes, emprendedores, digitales, así se va a llamar, este proyecto, que estoy haciendo con ustedes, para ganar el año, con ustedes, conmigo, quieren hacer nada, ya escogieron, un curso, lo hacen los videítos, y listo, el otro semestre, si entramos, más fuerte, con actividades, porque le des, queda acá, a septiembre, agosto, ya tengamos nuestra tienda, virtual montada, eso es todo, para ganar el año, conmigo, nada, veas en los videos, enamóresen del tema, eso es todo, muchachos, y se nos cuelga, todos los quiero mucho, más de mucha falta, voy a llorar, entonces muchachos, acercamos entonces, cualquier, cualquier duda, cualquier inconveniente, sugerencia, por el grupo, el whatsapp, y ya les voy a compartir, esta clase, y les voy a compartir, el material, el material, y, 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 Gracias.